Hola chicos, ¿cómo están todos? Soy Vera Dimechanes, bienvenidos a un nuevo video. Estos últimos días hemos estado en Camboya en un viaje todo por el norte asiático. Ya fuimos a Filipinas, ahora en Camboya y espero que podamos ir a Vietnam. Ok, solo quiero hablarles un poco de mis impresiones de Camboya. Ok, la primera es que es un país muy barato. Como, traemos por ejemplo billetes de 20 dólares y cuando tratamos de utilizar ese billete es de muy alta denominación. O sea, casi no tienen cambio en ningún lugar. Por ejemplo, una botella de agua cuesta 50 centavos de dólar. Por ejemplo, una comida corrida sale más o menos en 6 dólares, algo así. Es muy barato, el hospedaje también y los hoteles están súper geniales. Entonces, la gente es muy amable, realmente es bastante amable hasta ahora. Sí, se han enojado un poquito, pero sobre todo cuando uno está haciendo esto de la negociación, de hasta cuánto me puedes rebajar cierto precio, ¿no? Los tucutucos que son los taxis locales, son muy rápidos, muy eficientes, hay bastantes. Pero siempre como turistas te dan un precio muy caro. Así que hay que tener realmente cuidado en ese aspecto. Si vienen aquí, bueno, yo estoy en Angkor Wat, se llama Simrip la ciudad. Y Angkor Wat se encuentra a tan solo 7 kilómetros. Se puede comprar un pase para venir al templo de 1, 3 o 7 días. Y bueno, realmente se los recomiendo bastante. Es muy barato, la gente es muy amable. La ciudad está limpia. Y pues nada, los escenarios y el ambiente aquí está genial. Si tienen alguna duda, comentario, si quieren que vaya a algún otro lugar, por favor, escríbanlo. Y se los agradezco mucho. Nos vemos en el siguiente video. Un beso, muchas gracias. Gracias.